Hola amigos, el día de hoy vamos a quitar lo que es el bloqueo de pantalla de este Honor X8 Antes que nada no olviden sacar lo que es el cheat y la memoria Y vamos a proceder a quitar lo que es el bloqueo de pantalla amigos También comentarles que este proceso va a borrar todos los archivos del teléfono Es muy importante aclarar eso antes de empezar a hacer lo que es el proceso Ahora si vamos a proceder a apagar lo que es el teléfono, como ven está bloqueado Una vez que se haya apagado presionamos volumen arriba seguido del botón de encendido Durante unos segundos hasta que el teléfono prenda y de ahí soltamos el botón de encendido Y seguimos con volumen arriba durante unos segundos más Hasta que muestre lo que es el recovery del teléfono Vamos a esperar unos segundos más a que lo lance Y aquí está amigos, aquí simplemente le damos donde dice clear data Vamos a ir con el volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido O también podemos seleccionar con lo que es el táctil, como quieran De aquí vamos a ir donde dice factory reset, le damos al botón de encendido O simplemente le damos al táctil Aquí vamos a proceder a escribir lo que es yes Y le damos donde dice factory para comprobar Vamos a ir hacia arriba con el botón volumen arriba y le damos al botón de encendido para comprobar Y vamos a esperar a que se llene al 100% lo que es la carga Que es lo que es el borrado del teléfono Y de aquí le damos donde dice wipe cache Esto es un poco más rápido Le damos hacia atrás Y le damos a la primera opción para que se reinicie lo que es el teléfono Y empiece a hacer lo que es el proceso de formateo Vamos a esperar a que reaccione Y ahorita continuamos Y bueno amigos aquí ya está por terminar lo que es el proceso Obviamente yo adelanté el video para no serlo tan largo Y eso sería prácticamente todo por el video de hoy No olviden suscribirse, comentar, dejar su like Si les sirvió o no el video Y los estaré viendo Hasta la próxima amigos Adiós